Y escuchen esto, las autoridades capturaron en el municipio de Tuluá a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal La Inmaculada. Tres de ellos fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar marihuana al centro carcelario de ese municipio. Lo más curioso de este caso es la manera en que lo hacían. Conectamos con John Alex Henao que tiene los detalles de esta noticia. John, buenos días. Cindy, audiencia, buenos días. 7, 20 minutos de la mañana. Efectivamente, esto es bastante curioso, la forma en que intentaban ingresar esa marihuana. Pues lo iban a hacer a través de bolas de marihuana, tal como ustedes pueden apreciar en este video. Tres personas fueron capturadas cuando intentaban hacer esto. En flagrancia, minutos después, una persona más fue capturada en otro punto de la ciudad, en un sector conocido como el Parque de los 50.000 metros. También con posesión de marihuana los transportaba, esos gramos de marihuana, en una motocicleta. Esto dicen las autoridades frente al caso. Tres de los capturados fueron sorprendidos en vía pública a momentos en que trataban de lanzar pelotas cargadas con marihuana al interior del centro penitenciario de este mismo municipio. La otra persona restante fue capturada también en situación de flagrancia a momentos en que transportaba varias libras de marihuana en el parque de 50.000 metros. Según las autoridades, en lo corrido del año 2024 ya han sido capturados 143 presuntos miembros de la banda criminal La Inmaculada que delinque allí en el municipio Corazón. Estas capturas se han registrado tanto en Tuluá como en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Río Frío y Trujillo. Esta es toda la información desde el oeste de la ciudad de Cali. Y sigan ustedes con más en estudio.